Se viene el juego de tiros No sé si conocéis a este juego, ¿vale? ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! Pero como aquí dice en el título No sé por qué el juego se llama así, ¿vale? No me preguntéis por qué Que pesa uno más uno, tres Hoy toca tiritos, sí Más tiritos, sí Y luego después vamos al Al Darkwood Al bosquecillo ¿Por qué se llama mi amigo Pedro el juego? Diréis Yo qué sé Nombre es que se inventan Los desarrolladores hoy día Es que ya no tienen idea ni para Para nombre, ¿sabes? Pero bueno Este juego hace ya tiempo que lo Empecé, ¿vale? Pero no lo terminé Así que partida nueva Vamos a hacerlo Difícil Venga, va Empezamos Eh, despierta Aquí está el señor Banana Buenos días, dormilón Buenos días, dormilón Yo creo que más o menos me acuerdo Un poco de las teclas Soy Pedro tu amigo Te he visto un buen golpe ¿Estás bien? ¿Cuántos dedos te estoy enseñando? No importa Una banana no tiene dedos ¿Hola? Salgamos de aquí Donde quiera que estemos Para apoyarte en la pared Vale Esto era para hacer el salto doble Aquí igual Esto es un tutorial Básicamente Para Para que vayas aprendiendo Cómo te mueves Mi compañero Se ha dejado la pistola ahí tirada Cualquier salado Podría cogerle Provocar toda casa de daños Ahí está Lo que os digo Es un tutorial Pequeñito Hay que ir para allá ¿No? Supongo Sí Nos van a ir enseñando Un poquito El tema disparos Cómo funciona Todo Porque yo no he visto Ningún juego así En verdad Smith el carnicero Su empresa cárnica Es una tapadera Para traficar Con armas de fuego Sin licencia La carne es sobre todo De ratas Palomas o personas Que le hayan caído mal Ese día Pues vaya Vaya carnicero Supongo que se explica Cómo hemos acabado aquí Hola jefe Hasta está tranquila No No me interrumpas Cuando estoy trabajando Me enticato Está listo el cargamento Ya casi Malditos vagos Voy a enseñarle Lo que pasa Para hacer el vago Hace algo útil Y prepara el Cacho carne Que haya en el Cacho carne Que haya en el sótano Ok Ahí Viene para acá Tienes que acabar con él Listo Y tenemos pistola doble Ahora tendrás que matarlo A todos Obviamente De eso va el juego La verdad es que Los movimientos Están muy bien hechos ¿Eh? Uno se los pasa a pipa Jugando a esto Ahora subimos Por aquí Toma mocha Como veis El juego va a ser así Todo el rato Pero tiros Por todos lados Lo que no entiendo Es lo de la banana No No lo entiendo No lo entiendo En modo matrix ¿Vale? Cuando te concentras Como si el tiempo Se ralentizara Y cuando te concentras Te da volteritas En el aire Haz la prueba Ahí está Ve a la mar Que subiremos Un poco el nivel No, no Te meto a cámara lenta Y a la vez Dispara ese jarrón Que me dio mi abuela Que maravilla Si Con las armas Podéis dividir Los disparos Ahí está Pero que muy bien Es una auténtica Máquina de matar ¿Por dónde íbamos? Ok Se ha salido Regulero Pero bueno Y nada Es lo que os digo El juego va a ser así Todo el rato Me van a matar 20.000 veces Seguro Pero seguro Mira aquí hay un botiquín Salud completa La salud no la veis Está abajo Abajo la izquierda Pero bueno No pese nada Vamos por aquí Seguro que sabes Lo que haces Tranquilo Esas torretas Prácticamente se instalan Solas Solo hay que coger esto Ponerlo aquí Y luego Hasta luego Tendrás que pasar Esquivando esas balas La destruimos Puedes usar la misma Nueva Para esquivar Cualquier bala Ok Que es la W Básicamente Que hace esto Este movimiento Así Eh Eso le dimos Ahí está A veces Se va complicando Esto es Nada Son cuatro tíos Con pistolitas Pero luego Uno que se te viene A mini uci El otro te viene A escopeta Estamos a la ciudad De viajar Aquí Meats dirige El cotarro Es una especie De residencia Para ancianos mafiosos Sin plan de pensiones No es que las vayan Vayan rectas ¿Vale? Pero bueno Que podrían El mejor Creo que también Se podía pegar Patadas Creo que aquí salían Varios No sé Quedan las puertas Porque si no Estas cajas Se pueden romper ¿Vale? Las que son de madera Se dispara un poquito Y se van rompiendo Esto blanco No sé lo que es Por cierto Las balas son infinitas Las de la pistola solamente ¿Vale? Esto no sé lo que es Que se mueve Not a kill Ahí está Buena Nivel completado B de bravo Está Digamos que el juego Detecta cuál ha sido El mejor O la mejor escena ¿No? Y en este caso He decidido Que es esta Así que vamos a guardarla Por cierto Se puede tuitear También Pero eso ya Veré cuál es la mejor Y lo iré poniendo Por Twitter Y ahí lo tengo guardado Así que Perfect Continuamos Continuamos Yo creo que no voy a conseguir Ninguna Que es el El tope Se llama más rápida Es por el restaurante Mitz En la otra punta De este área industrial Ok Vale Eso sí La IA es rápida Al ser en dificultad difícil Es rápida Se nota además Ahora cuando sale un plátano Y a la derecha Significa que al juego Le ha gustado Lo que he hecho O sea que lo mismo Esta de momento Esa escena Es la que de momento Va a estar para los créditos finales Cuando terminemos La La partida ¿Me puedo asaltar? No No me dejan No Tengo que subir Por las escaleras Bueno Bajamos esto Ahí está Bien Yo me he completado Yo creo que ha sido esa La La escena que más le ha gustado Al juego ¿Verdad? Ahí está Lo guardamos también Venga Hasta que me he hecho El carnicero De hecho fue Algunas robes También en ese mismo edificio Cuántos recuerdo Pero este plátano Que era Una persona Esto es como El juego del gato Con el robotito ¿Cómo va esto? No entiendo El robotito Era una persona No sé si os acordáis Del juego del gato A ver Eh ¿Por qué no se engancha? Vamos por aquí Voilà Fijarse muchísimo en el entorno Porque tienes mogollón de cosas Para usar Dar patada a los enemigos cercanos La F Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado la vida, loco Menos mal que aquí hay botiquín Ya os lo digo, en más de una vez nos van a matar Ya os lo voy avisando Hace ya muchísimo que no he jugado a esto Ya voy avisando Toco más Toma mucha Botiquín Ahí está Y bajamos Ok, cuidado aquí, eh Que bajamos Bien Bien Está cerquita de morir Que cuando te vienen tantos Ahí está Sí, ya sé que dividir los disparos y tal Pero bueno Como ha aparecido uno y luego el otro Bueno, no he llegado ni a la B, ¿no? Ah, sí B de bravísimo Lo voy a guardar, a ver, este no ha sido tan emocionante Pero lo voy a guardar Todo lo que voy a ir sacando lo voy guardando Yo creo Está muy cerca del restaurante de alta cocina A mí es el carnicero Mira, este tiene una uzi Ahí está, pero no la quiero gastar Porque eso sí que requiere de balas Las pistolas Las pistolas son munición infinita Básicamente porque es el arma del juego Básica del juego Ahí está ¿Cómo que no ha muerto ese? ¿En serio? O sea, le he pegado varios tiros ahí en En la cabeza y no ha muerto Para que veas ¡Ey! Relax Ya sé que está lo del tema de El tema de esquivar balas ¡Oh, qué buena! Muerto con barril ¡Oh, qué buena! ¡Oh, qué buena! ¡Oh, qué buena! Ahí está, rompemos las cajitas, que hay que romperlas del todo porque si no... Ahí está, rompemos las cajitas, que hay que romperlas, que hay que romperlas... Bien... Bajamos... Se complica, eh... Ya ves que se complica ya, cada vez más... Obviamente teniendo las mini-ucis ya es mejor, ¿no? Son más rápidas, tienen mayor potencia... Ya está... Y obviamente en un juego así hay bosses, hay mini-bosses y de todo... Menos más que aquí arriba hay botequín, eh... Pensé que iba a morir... No se va a morir... No se va a morir... ¡No se va a morir! y se le ha llevado obviamente la muerte de barril que nos hemos cargado tres a barril vamos a guardarlo quizás deberíamos haber ido de la izquierda antes, no importa haremos ruta turística recuperamos un poco de vida voy a la puerta, es como si lo viera ese no lo veía tiramos para abajo, ahí está hay veces que le doy sin querer el lo del tiempo, bala joder, cuantos tiempos más van a salir por aquí por esta puerta ¿uno más? vale, la cuerda, no había visto no, buena señor No, no, un barril, un barril, ahí está, madre mía, no puedo subir, ¿no? Para engancharme ahí arriba. Ahora tengo que volver a subir. Tenemos que bajar el ascensor este. ¿Cómo, cómo? Ah, vale, para subir ahí, vale. ¿Alguna vez en los puzles...? Hay que pensar un poquito. Es de cortito. Sí, no está mal. Ese saltó ahí usando las cuerdas y demás. Ebnus. Te he puesto una galleta que no puede meter esa pelota en un aro de una patada. ¿Cómo que tal? ¡Toma! Aunque, perdóname, me he comido antes todas las galletas, será perro el plátano. ¡Toma! ¡Toma! Vale. Vale. De munición voy bien, ¿vale? Aún así... Hay que pillarlo porque la UCI es muy buena, o sea, es muy rápida y mata bastante. De eso... ¡Ay, p realized bien! Pueden hacer ese pico. No, pero si hubiera... Voz abajo. ¡De eso, ahí vamos! De nuevo, ¿no? ¡Toma! 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 Muchas veces hay que pensar muy rápido En plan, ¿qué hacer? Y los botones que usar Porque es un juego rápido, ¿eh? Bastante rápido Como habréis observado ya A ver, ¿podemos saltar para acá? No Eh, he muerto Ese ya tiene escopeta, ¿eh? Cuidado El caso es que el arma no está La escopeta creo recordar que era bastante buena Pero era... Habían pocas balas, lamentablemente A este le ha gustado Al señor banano El señor banano Vale, ya voy a saltar por aquí Y volvemos a morir Claro que sí Ya os digo, vamos a morir 20, 50 veces, ¿eh? Si no son 20, son 50 Pero ya os lo digo que sí ¿Pero por qué? ¿What? ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿Qué vas? Lo malo que al esquivar Porque estamos dando una vuelta Las balas van así Van en círculo Esta ha sido muy chapucero Le ha gustado este Al juego Ok Yo habría elegido el otro Pero bueno Esa que salió el banano Rastornos de alta cocina Mitch el carnicero Igual podría se llevar al... Pedir algo para llevar Ya que estamos aquí Claro que sí, hombre Ese le ha gustado al banano También, te digo No, no, no Estaba escondiendo el perro detrás de una mesa, ¿sabes? Por eso no podía matarlo. Ese le ha gustado más al banano, creo yo. Ah, ya me he cortado de esto. Voy a tirar esto hacia arriba. Ojito con la sartén, cuidado con la sartén en casa, ¿eh? No hagáis esto en casa. Por favor. No hagáis esto en casa que es peligroso. Ese también le ha gustado el banano. ¡Mierda! No sé cómo no me mató. O sea, es de milagro. No me mató. ¡Woohoo! Lo pillamos, Muni. Esta ha sido mejor, ¿eh? Esta ha sido mejor que la ronda anterior. CD conviene mejor. ¿En serio? ¿En los juegos le ha gustado este? ¿El banano no le ha gustado el de la explosión? CD conviene mejorar, ya. Ya sé que me conviene mejorar. Ahí está el boss. Vamos por él. Vale, jefe. Está cargada lista para ponerse en marcha. Y va siendo hora. Vamos a ver lo que se le hayáis encargado del cacho... Del cacho carne fogado. Para cuando vuelva. A veces me duele lo que dice. Vamos a quedarnos aquí un rato para disfrutar de la música. Mira. Hay una moto en lo alto de las escaleras. Nuestra oportunidad de escapar. Pues vámonos. Es el cacho carne. Avisa a los demás. A por él. Y no me disparan ni nada, ¿sabes? Se viene persecusado. Ahora sí puedo saltar. Ok. Vamos, ni que fuera esto... Una película, ¿sabes? Joder. Las típicas películas de acción... Me he muerto. Claro, normal. Pero si es que no veo ni las balas. ¿Cómo no voy a morir? Es que no veo ni las balas, tío. No sé a dónde disparo. No sé a dónde va. Joder. No tiene ese cuácese el notas este, ¿sabes? Bien. bien bien Me he hecho el carnicero, ¡Ojo! Me lo lanzaba, míralo, es que me lo imaginaba tío, me lanzaba C4s o granadas o algo. ¡Qué malos T4s me persiguen, tú! ¡No te lo pierdas! ¡No me envía de arma, hombre! ¡Venga, ya está a punto de morir! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Joder! ¡Hasta nunca! Habrá que mantener un perfil bajo por un tiempo, del distrito nulo. Está prácticamente desierto, nos podemos quedarnos allí hasta que se tranquilice la cosa. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Ese es de soberbio! ¡Toma ya! ¡No está mal! ¡Soverbio! Mirad, por favor, la cara del banano, aquí a mano izquierda. ¡Mirad qué bigotazo tiene el banano! ¡Qué bigotazo! ¡Vaya tela! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está mal navidad o qué? Un póster muy chulo, bienvenido a la fiesta de navidad de la Asociación Nacional de Cazarrecompensas. Está muy bien eso de que se organizan. Menos mal que no ofrecen ninguna recompensa por nosotros. No sé yo qué decirte, ¿eh? ¡Oh! 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 No sé yo papá no él. No, es broma, soy yo, Denny. Todos sabemos que los padres son una mejor historia de la autoridad excepcionante. Me logro ver tantas caras. Vayamos al grano. Sé por qué os habéis molestado a todos todos en seguir la etiqueta y presentarla aquí esta noche. La mega recompensa de Navidad. La jugosa recompensa de este año es... me decís para decir que están por la zona. ¡Ojo, somos nosotros! ¿Por qué es eso? Aclavo de verlo, está por aquí en alguna parte. No caches del Lamar. Menuda suerte. Cuidado Cuidado Que se viene Dispersados que no se escapen Estaré esperando en mi despacho Que le hayan cobrado la recompensa Adiós al perfil bajo Cuidadín, cuidadín Son demasiados De que poner pies en polvorosa Cuidadín, cuidadín O sea, que ahora no siguen cazar recompensas Qué guay Este ha sido el segundo peor fiesta Lo que he asistido en mi vida Tenemos que averiguar Quién ha puesto precio a tu cabeza Ve al despacho de Denny Quizás no lo digas Si se lo preguntamos con educación Seguro Con educación todo se consigue Claro que sí Claro que sí, hombre Ahí está Botico y botico Vale De momento va siendo fácil esto Tema palancas Esto va a ir aquí Esto hay que bajarlo Obviamente me pillaba ¡No! Me tendría que haber puesto aquí Ahí está Madre mía Vamos bien, eh Ahí está Llegamos por aquí Bien Bien A ver, salta para allá Ahí De momento estos tíos van a pistola O sea que de momento Bien Y me caí Bien ¿Quién no me pilla? No Ok Buena Buen uso de las palancas El señor La verdad es que está muy bien pensado El tema de los puzles y tal ¡Ojo! ¡Asombroso! No es malo La verdad es que no se ha salido bien esta Esta rondilla Pensaba que esta Iba a ser la ciudad que uniría por fin a los distritos Pero los políticos no sepan bien de acuerdo En qué fuente usar para el logotipo Así que abandonaron el proyecto Y ahora no es más que una zona gris política De la que nadie quiere responsabilizarse ¡Abraos! ¡Abraos! Cuidado Cuidado ¡Abraos! 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 Quería usar el barril Pero como me empezaron a disparar Digo Va a ser un poco F Eso sube Y eso mueve para allá Ok Bien Ese me lo quito de encima Ojo la sartén Toma ya Increíble Hasta luego El otro con barril Venga Tú también Vámonos Qué bontería A que sí A ver Sube Huevón Y eso que las balas No van 100% rectas No Mierda Salté cuando iba hacia atrás A ver si me lo quito Esto ha sido más complicado Esto ha sido más complicado Parece que Parece que Dennis Se ha instalado muy bien aquí La gente siempre decía Que quería gobernar un reino Para que estuviera vacío Y ahora Y ahora empiezan a poner Cositas de estas Que van a empezar a rebotar Todo Mira Increíble 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 Hasta luego Ahora vamos a coger Mooney de aquí Que por cierto Podríamos usar esta La UCI Porque no le Ahí está Madre mía Le ha costado Un ratillo Ahora quitamos esta caja Y saquemos Casi muero Otra vez Otra vez Disparo ahí Vale Tengo pocas balas Vamos a tirar el pistola de momento Es que estos tíos no tienen UCI Entonces no puedo recuperar Bueno, ese sí No puedo recuperar muchas balas Que digamos Cuidado Madre mía Lo malo es que cuando está colgado en una En una cuerda Solamente puedo usar una pistola en vez de dos Una pistola doble Que tiene sentido, ¿no? Pero bueno Yo me he completado Yo creo que hasta ha sido un B, ¿no? Una B Va a ser una C de chapucero Es de brutal El juego hay veces que considera algunas escenas Que yo consideraría otra como mejor Pero bueno Ahí está Lo guardamos No puedo creer que sea otra vez Navidad Este año no te he comprado ningún regalo Pero te he escrito un poema Verás Las rosas son rojas Las violetas son azules Las hierbas son verdes Los huevos son blancos Pero amarillos por dentro Qué raro Vamos a darle un par de vueltas Toma Patadón Ojo Que bien escopeta, ¿eh? Escupitardu 85 balas Uf, uf, uf ¿Me puedo coger? No Pues sí que rebota el Los tiros de escopeta Es que los revienta A los tiros estos los revienta Y al calvo ese Lo he dejado sin pelo Vale, un poquito de botiquín Eso está bien Es increíble lo que mete la escopeta Uf ¡Mamma mía! Eso le ha tenido que gustar al banano Eso le ha tenido que gustar al banano ¿Qué salía? Un círculo rojo Y ponía aire No sé qué No, no me he dado cuenta Sí, ya sé que hay que esquivar balas, macho Pero tantas teclas Tanto que pensar ¿Eso qué es? Eso de ahí arriba ¿Eso se dispara? No ¿Y cómo pillo yo eso? A lo mejor hay que subir ahí arriba No tiene sentido, ¿no? Pues no sé qué es eso Esta es de chapucero Toma ya Ahora que no ha sido la mejor Esta Esta no la considero la mejor La verdad Pero bueno Se guarda El astro de Denny Tiene que estar por aquí Y si queremos ser el astro De caza de recompensa Acabaremos por llegar ¡Ojo! ¡Uf! ¡Eh! ¿Cómo se ha ganado muerto? ¿Hola? Había muerto de un escopetazo El notas ese Muy bien El monopatín, ¿eh? ¡Uh! 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 ¡Vamos! ¡Mamma mía! Eso sí que ha sido rápido, macho ¿Qué hacen? ¡Salta, salta! Ese primero fuera Ese segundo fuera ¿No puedo saltar con el monopatín para allá? ¡Ahora! ¡Mamma mía! ¡Eh! ¡Espérame! ¡Espérame! No entiendo por qué El patín hacia eso Se mueve muy raro el patín, ¿no? Completado Este ha salido guay, ¿eh? No voy a llegar al C O sea, al mejor Bravo Es que eso ha sido Es que eso ha sido increíble Esta, por ejemplo Sí que me ha gustado Esa sí que ha estado muy bien A ver Voy a seguir con la escopeta, ¿eh? Es interesante eso de trabajar como cazar recompensas Me pregunto si normalmente Les ofrecerá un buen seguro dental Pues no lo sé Seguro dental No se le ha gustado el banano Ojito Ese movimiento de ratón Bastante top, ¿eh? No puede... No Eso ha estado bien Eso ha estado también bien Es que pica Es que pica unos golpetazos En la escopeta Y cada vez Como me dan Más balas Pues... Están ganando de usarlo Cuidado Ahí está Eh, cuidado Mentira, esto que me dispara desde arriba Pues yo voy a seguir usando escopeta, ¿eh? Sinceramente Más balas No No, pero que What? Vale, un poquito de vida Venga, va Si esto está en dificultad difícil No me imagino la siguiente dificultad que es el Es lo más que hay, vamos Tiene que ser increíble eso Es que la escopeta llega Lo que no está escrito Ah, no me cargue a esos Ahora se están muertos No puede ser que al banano le haya gustado eso Eso no ha sido tampoco muy El cargarse una torreta Tampoco ha sido muy interesante Cúrratelo más Que me lo curre más, dice Es que eso ha sido increíble La escopeta de pa Y luego te giras al otro pa Madre mía, eso es increíble ¿Cómo me lo voy a currar más? A ver ¿Algo más? ¿No? Esto no es gas Aquí hay más seguridad Igual nos estamos acercando al despacho de Denny Será mejor impedir que nadie active esas alarmas Ah, esas son las alarmas Ok Eso ha sido fácil Eso habría activado seguramente la torreta de ahí arriba ¿O qué sí? ¿Hola? ¿Ahora? Madre mía, estaba... Estaban dando las balas a este tío de aquí abajo Qué bueno Vale, tenemos que impedir a toda costa que den la alarma ¿Cómo? Toma Bueno, podría haber disparado aquí Bueno, no me he dado cuenta hasta ahora Movimiento de ratón Bien, eh Funciona No No, 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 no Mierda Yo la alarma Menos mal que morí Porque dio la alarma justo En el mismo instante No Otra vez dio la alarma, tío ¿Qué pasa, el huevón? ¿Qué pasa, el huevón? ¿Qué pasa, el huevón? Joder Joder Buena tela Esto no ha salido muy bien Esa última Esa última parte me ha salido muy mal Chapucero Sí, sí Ahora sí El juego ha considerado que esa última escena ha sido la mejor Es que no No sé Ojo, 30 balas ya, eh Voy a usar esta Oh, Dennis Dennis Era Deni Ajá, ahí, mira Está Deni ¿Quién ha puesto precio de tu cabeza? Caray, caray, caray ¡Argh! ¿Se pira? Qué raro No En serio Eso no me lo esperaba No Eso es ¿Se puede disparar la torreta? Creo que no No tiene vida, creo Bien, Moni Y salud Bien, poquito de vida Aguantamos Ahora No olvida Eso está bien Ahora sí que lo puedo disparar ¡Ah! Hay que disparar ahí detrás Ok, ok ¡Puerco! Bien Creo que mejor la pistola Las balas más directas Ahí está ¡Vamos, tío! Déjame en paz Que no escape Madre mía ¿Cómo se ha movido la...? Tengo que tirarme, ¿no? Sí ¿Qué? ¡Apocero! ¡Vamos! 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 Esto no me lo creo ya, eh. Esto ya es demasiado película de acción de los 90. Cuando se flipaban aquí haciendo cosas. Voy a coger la UCI porque yo creo que va a ser mejor. No, 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 no. Vida, bien. No sé ni lo que estoy haciendo, eh. Estoy pasando el ratón de un lado a otro. Espera, no dispara. ¿Cómo que no? Eso no entra con los mensajes. Mi hermano Fede que está asesorando con el poder es la que controla todo. Es el que se convirtió en dictador e internet. No pone el pie fuera de las instalaciones del servidor central. Se cabreó cuando mataste al michael carnicero, el inútil de nuestro padre. En mi opinión se lo tenía merecido. Ofele insistió en que deberías morir, fuera quien fueras. Un momento. No eres... ¿Eres tú? Eso tiene que doler. Que por cierto, el suelo se acerca. Apunta al agua. Voy a llegar al tope. Superior. Claro, si es lo de la sartén. A ver, de toda esa ronda y tal. Lo de la sartén ha ido bien. Yo creo que ha sido la mejor. Sí, ahí al juego sí que le doy la razón. Tranquilo, estás bien. Te has esforzado mucho. No pasa nada por descansar de vez en cuando. ¿Qué coño? ¿Y el calvo que hay ahí al fondo? De haber sabido que vendría se había ordenado hasta antes. Por aquí hay mucho que ver. No te preocupes por el suelo. Está un poco raro es de que mandé redecorar. ¿No veis al tío ese? La cara del tío ese que hay ahí al fondo. Un calvo. ¿Qué voy a hacer yo aquí? Cuato, 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 cuat. A ver. Esto es una liada Pero obviamente si fallas Te vas a caer, eso está claro ¿Qué hago yo aquí? ¿Bajo? Te lo decía ya Esto es una rayada Bueno, vale, me sirve No, no me sirve No me sirve tampoco Yo te voy a jugar Estamos con una especie de trance o algo así raro. ¡No! Está pasando bien. ¿Tenéis que subir? Vale, tenéis que subir. Este trance ha costado un ratillo. Así se hace. Obviamente no hay gif porque no he matado a nadie. ¿Ese calvo quién es? Ese de allá atrás. Voy a echarme una mano con esa cosa. Está impedido por los haters. Bueno, se vienen los haters ahora. Parece que un día ya andaba siempre por aquí. Siempre observando. Siempre juzgando dándome la lata. Ojalá se fueran de una vez. Como abajo. Vean el calvo. ¿Ves la cara del calvo? No. No, no, no entiendo esto. Colgarse sobre el tornillo mantienen posado la... ¡Ah! Ah, vale. Joder, ahora lo entiendo. No... No... No. No lo entiendo. ¿DRA DRA D Award? No. Accordingly... Va del revés. Me interesa usar la escopeta aquí, yo creo. Ah, vale, se han dado por aquí, vale. Hay que bajarlo. Y esto se baja, ok. Ajo. Ok. Estaba claro. No, no, ya ahora empiezan... Cada vez empiezan más rayadas. Falta, ahí. Bien. Justo apareció en el momento oportuno. No. 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 Esto me tiene la escopeta, eh. Ojito. Completado. Bien. Brutal. Bueno, no está mal. Les corto la cabeza a la escopeta. Es que la escopeta, ya os digo, revienta mucho la escopeta. A ver si terminamos ya este trance, macho. En el libro de autoayuda, que el movimiento físico es la clave de una vida feliz. Pues establezco esta plataforma de elástica para inspirar una rutina de ejercicio divertido y saludable. Verás. ¿A qué salta? No, nada. No, nada. No, nada. Quedad con la vida, que ya está bajita, eh. ¡Hostia! ¡Hostia! Eso ha estado bien, yo creo, eh. Para guardarlo, ha estado bien. Eso ha tenido que doler, macho. Eso ha tenido que doler. ¿Cómo pillo eso? Eso es que no sé. No puedo. No, no, no alcanzo. Ahí no alcanzo tampoco. No sé cómo pillo eso. Eso ha estado bien. ¿Qué cojones? Nos quitamos a esos. Voy a coger las miniozis. Ahí está, otro. 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 Que yo lo digo, las minisucis. Es lo mejor. Para corta distancia, media distancia, incluso casi larga distancia. Qué bestial. Esa ha estado guapa. Esa, esa, esa sí que está bien. Genial. Parece que has encontrado el gorro propulsor de mi tío. Próbalo, a ver si todavía funciona. ¿Qué? Ok, o sea, si doy vueltas subo. Interesante. Y con la S caemos. Ok. ¡Uh! Esto va a estar divertido. Esto va a estar divertido. Esto va a estar divertidísimo. Esto va a estar muy divertido. Esto va a estar muy divertido. Tranquilo, tranquilo. Eso ha estado bien. También ha estado bien. Ese le ha reventado cosa fina. Madre mía. No. Me quiero bajar, no subir. No. No. Muchas gracias por ocuparte de los haters. Es que los haters, ojo, eh. Me da que no volveremos a abrirlo por aquí en una temporadita. Me encantaría que te quedara más tiempo, pero tenemos asuntos urgentes que atender. Hombre. Ya era hora de salir de aquí, porque vaya trance. Menudo pedazo de trance. A ver cuál ha sido la mejor. Bueno. No está mal. Ahí estabas. Vamos a ver. ¿Qué dijo Denny? Fue Ofelia, la dictadora de internet, quien puso precio a tu cabeza. Tenemos que enfrentarnos en internet y quitarnos a Ofelia de encima. No te preocupes. Tengo un plan. Entra por esa alcantarilla y te lo explicaré por el camino. Por cierto, me salía poca munición, ¿eh? Vamos a ir con los pipas. Espera, tengo su escopeta. 1-3-3-3-7, su hermano se llama ese. Esto lo complica todo. Estos son los jugadores más hardcore del mundo. Tienen cerebro corrompido por décadas de jugar videojuegos violentos. Y ahora solo son capaces de expresarse con violencia. Nadie sabe por qué se refugieran todos en las cloacas. Supongo que como los videojuegos violentos son incluir secciones en la alcantarilla, les resultan familiares. En cualquier caso, si vamos por este sistema de alcantarillas, contactaremos con un ferrocarril que nos llevará directamente a internet. Sinceramente, yo no sé qué fumada increíble tiene el desarrollador en esto, pero... Por cierto, ¿qué juego es eso? Parece un juego de espadas, ¿no? Yo no sé qué sabrá fumar el desarrollador, pero... Algo fuerte se ha fumado, ¿no? ¡Eh! Toma, patada. Acabo de decir LOL. ¿Pero esto qué es, tío? Parece que algunos se han metido demasiado en el cosplay. A ver, la escopeta revienta, pero... No tengo balas infinitas, ¿eh? No tengo balas infinitas, ¿eh? No tengo balas infinitas, ¿eh? Pensaba que el barril le iba a matar Pero no lo ha matado Que fail, ¿no? Ya solo falta que alguno venga con arcos A ver, flechas A ver, estos son facilitos Porque como van a Van a espada Madre mía, menudo marihuana O sea, tiene que formar el desarrollador O esto O los desarrolladores Ese no lo he visto Uh, que buena Voy a enseñar Poca munición, ¿eh? No, voy a ir a pipa mejor No me lo creo, tío No No, vida No es igual Ahí está Y ese salto Menudo pedazo de salto Que han pegado ahí No sé si lo habéis visto Que ha pegado como un salto De tres metros ahí Cúrratelo más Vale, ahí es cuando han muerto Los dos de los barriles Bueno, han jugado un videojuego Se llamaba Toxic Chewer Va a desconectar caramelos Con el mismo color Antes de masticarlos Muy divertido Te mandaré a una habitación Es curioso, ¿eh? Ahora lo de las cuerdas No, 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 no No, 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 no Ahí arriba no sé cómo llegar Pero tal vez Qué puerco eso Vale, ese sí Modificador de desbloqueado Sin retroceso Vale Vale Y para arriba Una bocha Bueno Bueno Queda por arriba, hombre esto ya van teniendo escopeta, como voy de escopeta, lo primero carga esto, 32 balas, bueno madre mía, como revienta no lo voy a destruir porque tiene mucha vida bueno, no ha estado mal ahí con el patín y tal vale, si, netbet ok pues vamos a dejar este juego por aquí bueno, 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 vamos a dejar este juego por aquí